¡Ay, Dios mío! Mariano de la Canal y Sixto Anolasto para este tremendo duelo que se lleva a cabo ya mismo. A partir de este momento son los reyes en la pista ambos. ¿Quién irá a ganar esta noche? Recuerden que usted es el que lo decide a través de su voto en nuestra página de Facebook. El público ya se empieza a dividir. Hay apoyo para Mariano, hay apoyo para Sixto. Lo mismo a través de las redes sociales. Mariano, ¿estás listo? Estoy siempre listo. Vos sabés que a mí estar acá me encanta. Aprovecho para agradecer a Bueno Danzarte, ¿no es cierto? Que nos apoyó con todo esto. Y bueno, a ver si el público se calla un poquito. Les quiero comentar una cosita, ¿no es cierto? Porque más allá de quién vaya a ganar y quién vaya a perder en esta noche, yo quiero decirles al público, quizás sea reiterativo, pero yo fui siempre sincero, siempre me mostré tal cual soy. No miento, no engaño. Bueno, recordemos que el señor Sixto Nolasco cuando llegó hace ocho años al país, llegó de una manera muy soberbia, despostricando contra todas las modelos lindas de acá, denigró a todo el mundo cuando quiso. Por eso cuando yo hablo de falsedad, hablo de que tantas cosas que habló de Verónica la ríe y se le sienta al lado y le dice, amiga, yo eso jamás haría, no soy falso. Y después escuda en el nombre de Dios, metiendo a Dios en el medio, ¿ok? A la gente le gusta la falsedad, me encanta. A mí y a mi público, no. Y además, Carlos, de que, bueno, ¿qué te puedo decir, no es cierto? Que aproveche los últimos tiritos que le quedan, porque esto es como su última alegría. El año que viene va a estar en el geriátrico, en el... Además, perdón, perdón, última cosa que recuerdo, y esto es realmente muy feo, cuando a él no se lo contrató la temporada pasada para el Bailando, anduvo por todos los canales bolivianos hablando pestes de nosotros, de Red Uno, de Vox y de toda la producción. Y ahora está de nuevo acá. Eso si no se llama ser falso y careta, ¿cómo se llama? Yo no puedo creer. Yo, por lo menos, no hablo mal de nadie. Siempre soy sincero y frontal. En la cara hablo yo. A ver, nada que yo voy a hacer, yo no me voy a prestar a... Yo no me voy a prestar a un juego. Espérate, está bien también, yo sé cómo es la cosa. Espérame un segundo. Gracias, gracias, mira. Quiero escuchar a Sixto. Primero, yo no tengo que colgarme de nadie. Digo la verdad. Tengo que ver un momentito. Porque digo, la verdad no sabés qué decir. Porque estoy diciendo la verdad. Se va a Sixto. Se va a Sixto. La verdad duele. La verdad duele. Te estoy recordando cómo empezaste vos, hablando mal de todos. Y después haces el bueno. Hace ocho años llegaste acá re soberbio. Hablaste mal de Verónica. Te cansaste hablando mal de Verónica. De las mifes, de todos. Y ahora, como te duele la verdad, te duele la verdad. Pero esa es tu verdad, Sixto. Eso es la verdad. Lo que haces acá es toda mentira. Toda una careta. Eso sos. Pero, espera, ¿qué? Si no, no hay duelo. Se fue Sixto, no lasco. Las cámaras lo están siguiendo. No sé si va a volver. ¿Qué pasa si no viene al duelo? Se fue Sixto, justo cuando estaba... Dejime, la verdad duele. Yo, todo el mundo me contó cómo él vino acá re soberbio. Habló mal de todo el mundo. Era re prepotente. Habló mal de Verónica. De todo el mundo. Y ahora, ay, amiga. Esto se llama ser falso. Gente, por favor, abran los ojos. Cuando no se lo contrató para el bailando, habló mal de todo el mundo. Y él está acá ahora. Eso es ser mala persona. Mal agradecido. Y yo no soy así. Yo soy transparente. Yo no soy así. Bueno, lo que queremos es escuchar también la parte de Sixto. Queremos hablar con él. Queremos que él dé su manera de pensar. Ustedes saben que aquí el micrófono se le da a todo. Y yo me fui. ¿Qué le importa a él? Tienes que colgarte de mí para poder coger likes. Eso es. Vamos a bailar. Y ahí te voy a callar la boca. Porque yo no tengo que hablar de tus estupideces en Argentina. Te molestan tus verdades. Te molestan las verdades. Te molestan las verdades. Mira las verdades. Te molestan las verdades. Hizo películas pornográficas en Argentina. Te molestan las verdades. ¿Tú no sabes quién tú eres, mi amor? Las verdades te molestan. Un llorón. Y me va mejor que a vos, querido. Pero yo soy sincero. Yo no miento. No tengo caretas. Además, Carlos, discúlpame. ¿Esto no era un duelo de Cicto y Mariano con el staff? Sí, sí. Bueno, te cuento que en la coreografía Cicto al staff los mandó atrás de todo para que ni se vean. Y trajo gente invitada que encima a esa gente invitada, a esas chicas que trae, les cobró para que participen en su coreo. Te van a joder, ¿oíste? Porque eso ahí, tú tienes que demostrar a mí. ¿Oíste? ¡Chimboso de Cintas! ¡Eres un chimboso de Cintas! No, mi amor. Yo no miento. A mi chica que vengan acá. Yo no miento. A mi chica que vengan acá me molesta. ¿Cómo le va a decir que a mis amigas yo le estoy pagando para que vengan aquí? Yo no miento. ¿Cuántas porquerías más te podés inventar para coger el rey? Yo no miento. No, mi amor. No miento yo. Aquí se ve que gente la quiere y que gente es chimbosa como tú. Acá se va a ver quién baila, querido. ¿Quién baila? ¿Podemos empezar a ver el baile? Dime, si a uno le dicen algo y obviamente lo que están diciendo es mentira, no te irritás y no te enojas y no te ponés a gritar si estás diciendo una mentira. Pero si se pone tan mal es porque obviamente estoy diciendo la verdad. Porque si no te tranquilizás. A mí si me dicen una mentira yo digo, bueno, decí lo que quieras. Pero bueno, se ve que le duele la verdad y que le recuerde todo su pasado oscuro que tuvo acá. Bueno. Wow. Yo les dije de que muchas de las cosas acá porque podían decir... ¿Qué pasa? Las bailarinas están... ¿Qué pasa, Marilín? Bueno, Carlos, te voy a comentar que están todas las chicas que van a participar dentro de ese baile. Está Anita que le está... ¿Le está dando algunos... ¿Qué le decís? Bueno, no, darle todo el apoyo si estamos aquí es por el cariño que le tenemos nosotras. No hemos sido pagadas, la verdad, y es totalmente mentira lo que dicen. No va a bailar SIX. No, no, pero se tiene que llevar a cabo el duelo que lo hemos anunciado ahí. No, SIX, ¿cómo no vas a bailar? Lo está conteniendo, ya mí me... SIX, hay mucha gente que se está apoyando en redes sociales. No voy a hablar a mi público que de verdad perdónenme por traer una persona así tan de lo peor a este país. Encima la gente se da su apoyo y no le querés mostrar a la gente lo que preparaste. A ver. No te importa ni la gente que te dio la... Bájate hermano, baila. Y lo toca primero, baila. Bájate lindo lo que tiene que hacer. Bájate lindo lo que haces, mentiroso. Póngase a bailar, hermano, póngase a bailar. Falso soy. Acuérdese de sus momentos de cine y ponte a bailar. Yo soy lo que soy, pero no miento, soy sincero y transparente. Y vos sos una gran mentira de la televisión. SIX, no te olvides que hay 20.000 personas esperando que bailes. No podés retirarte y no podés irte. Hay mucha gente que quiere verte bailar esta noche. Esta señora, saquenla, te dice que me quiere pegar afuera. SIX, hay mucha gente que te está esperando y quieren verte bailar en esta pista. No, yo voy a bailar, pero que baile el primero. Le toca como quiera primero, dale. Le duelen las verdades. Ahí comencemos ya, de verdad, comencemos ya. Yo tendré 10.000 live, 20.000 live, no sé, yo estoy feliz. Hay una persona que le quiere dar el apoyo, no entiendo bien. Hay un despelote tremendo acá en el estudio. Sí, también en la tribuna. Las barras se gritan. Hay un fans, a ver, de Mariano, lo vamos a escuchar. Adelante, por favor. Mariano, 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 Mariano. Gracias, papi, gracias, gracias. Ay, esto se descontroló realmente. La verdad que no solo se descontroló el público, sino también Sixto, que siga fuera del estudio. ¿Por qué? Sixto, si puedes volver al estudio, por favor, si se va a presentar, que venga, claro. Porque estamos en la presentación de este duelo y Sixto está fuera del estudio. Por favor, Sixto, la gente también pide por vos, está apostando por vos. Y te digo que el público está enfrentado entre ellos. Vamos a ir a la sala de redes, Marilín, adelante, por favor, ¿cómo van los votos? En este momento estamos actualizando los votos, Carlos, para Mariano de la Canal, que ha sobrepasado los 12.000 likes, exactamente, 12.470 me gustan. Ha subido y, bueno, ahora le toca hacer la presentación y de esta manera vamos a ver también cómo el público reacciona. Bien, ¿cómo tienen los votos Sixto, por favor? Vamos a ver en la fotografía de Sixto, que Sixto también, mira, ha subido sorprendentemente. Casi 30.000 likes. 27.975 y ahora 27.995 también, Carlos, llegando ya a los 30.000. Bien. ¿Qué le decís? Bueno, nada, les digo a la gente que esto que voy a hacer ahora es para ustedes, lo preparamos para ustedes con mucho cariño, con mucho amor. Hay gente... No, yo no le hago caso a nadie, hay gente, a gente mal agradecida no le hago caso. Yo no le hago caso. También estamos con Carlos Villalobos, hasta la Ciudad de La Paz, que tiene fans... La Paz, ciudad que amo, un beso grande. Tiene fans, Mariano, para que podamos escucharlo. Estamos con vos, Carlos. Exactamente, Jimena, qué nervios, qué emoción, por Dios, así de polarizado están los ánimos y las opiniones acá en la sede del gobierno. Y en estos instantes, acá, en el Departamento de La Paz, realmente quiere expresar todo el apoyo, Mariano. Claro que sí, aquí estamos representando a Promociones Rosario, apoyando a Mariano. Vamos, vamos, asisto. Nos quedamos con la barra, señores. Este cotejo está imperdible de parte de estas dos celebridades. Bueno, muchas gracias, Carlos. Estamos a instantes de verlo bailar. Aquí hay una señora que está peleando, está renegando la señora. ¿Qué pasa, señora? Dígame. Sí, me da miedo. No sé por qué, en un lugar ajeno, este hombre viene a hablar más de la otra persona. Eso no es justo. Señora, no entiendo. No entiendo qué dice. Mariano, nadie se quiere. No entiendo qué dice. La misma mujer lo dijo, que nadie se quiere. Bueno, bueno, cortenle el micrófono porque se está descontrolando. Sí. Porque ya entre barras se están insultando los que apoyan a Sixto, están insultando a los de Mariano y viceversa, y esto está tremendo realmente acá. No, nada es eso. Han dicho que ya vamos a ver a la salida, que van a ver a la salida. Vamos a verlo bailar. Comienza Mariano. Sixto, puede esperarnos, por favor. Vamos a ver el show que ha preparado Mariano para todo el país. ¿Y cómo van los votos de Mariano? ¿Han subido? Solo Mariano, por favor, quiero saber cómo va Marilín. Acaba de sobrepasar los 13.000 likes, Carlos. Mariano de la canal en este momento, te digo exactamente, 13.088 me gusta. Muy bien, vamos a ver a Mariano. Me dicen que está listo, así que comenzamos este duelo. Cuando digo, 3, 2, 1, fuego en la pista. Viendo es la cosa, punto com.